¿Qué? Se vende Ya ¿Y? ¿Qué? ¿No la reconoces? No Esa era tu casa, Teté Donde trabajó mi mamá y vivimos juntos cuando éramos niños Sí, tienes razón Lo que pasa es que la calle ha cambiado tanto que no la reconocí Ay, tienes razón, se vende Se vende Y si bajamos a preguntar Todavía tenemos un poco de tiempo antes de entregar los pedidos ¿Te parece? Si tenemos tiempo, ya, buenísimo Vamos Increíble Buenas tardes, ¿sacaron cita para hoy? No, no tenemos cita Usted es la dueña de la casa Es que pasamos por aquí y veíamos que se vende No, yo soy la encargada Desgraciadamente en este momento no les puedo mostrar la casa Tengo que enseñar un departamento en unos minutos Pero es muy cómoda, tiene buen tamaño ¿Cuántos hijos tienen? No, no somos pareja Lo siento, pensé que eran un matrimonio No, no, lo que pasa es que nosotros vivimos acá cuando éramos chicos Y queríamos recorrerla ¿Usted cree que podamos volver mañana? Claro, sí Mañana tengo varias citas Pero ustedes vengan nomás Entre cita y cita la ven Muchas gracias Buenazo, gracias Por nada, me parece muy bonito y muy romántico Hasta luego Y con una sonrisa Me devuelves la vida entera Gracias por quererme ¡Vamos! 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 ¡Gracias!